Que sea un evento agradable, yo creo que ahí va a ser aquí enfrente de Palacio Municipal a las 7 de la tarde el día 15 y de ahí pues ya nos trasladaremos a dar el tradicional grito de independencia con mucho orgullo y muchas ganas. Bueno, yo creo que el coco de la administración es más recursos, yo creo que en todas no hay recursos que alcance, hay mucho por hacer, mucha necesidad principalmente en el valle y yo creo que también en este primer año no hace falta mucho apoyo de los legisladores, tanto estatales como federales, senadores porque hay que decirlo también y yo creo que al final del día espero que ellos se sumen a un trabajo municipal, que se borren colores y que realmente den el apoyo que la sociedad de Empalme merece. ¡Gracias!